dice de acuerdo con los registros nacionales de Escocia, la reina estaba unida a este país porque de alguna manera es un país por lazos de ascendencia, afecto y deber. Ella descendía de la casa real de Stuart en ambos lados de la familia. Su relación con Escocia y los escoceses comenzó en la infancia y se profundizó durante sus muchas visitas privadas y oficiales a lo largo de las siete décadas de su reinado. Sus padres compartían un antepesado común que es Robert II, rey de Escocia y a través de su padre, el rey Jorge VI, descendía directamente de James VI de Escocia. A través de la familia de su madre, los Bowles Lion, condes de Stratmore, se pudo rastrear su ascendencia a través de generaciones de la nobleza escocesa hasta Sir John Lion, Tain de Glamis, quien se casó con la hija de Robert II en el siglo XIV. Además, dice que desde su juventud, la reina Isabel pasó la mayor parte de sus veranos en Balmoral, una extensa finca en las tierras altas de Aberdeenshire, en el noreste de Escocia. El castillo fue comprado por la familia real en 1852 bajo el reinado de la reina Victoria. De acuerdo con Sybil Ehring, autor de la biografía de la reina, Balmoral siempre fue su verdadero hogar, o así lo sentía la reina Isabel. Luego de haber decidido pasar los últimos meses en Escocia y haber fallecido allí, se creó la llamada Operación Unicornio, a la que se suma la Operación Puente de Londres, la cual describe todo el protocolo para llevar el cuerpo de la reina desde Balmoral hasta Holyrood House, su residencia en la capital escocesa de Edimburgo, luego al Palacio de Buckingham, hasta finalmente descansar en el castillo de Windsor. La reina Isabel II es la primera monarca británica que muere en Escocia desde Jaime V en 1542. Según la revista Time, tras el fallecimiento de la reina, Escocia se encuentra en un momento crítico para su historia. El gobierno semiautónomo está controlado por el Partido Nacional Escocés, que aboga porque Escocia se convierta en un país independiente. La líder del SNP, Nicola Strojan, insiste en llamar a un nuevo referéndum en 2024 en busca de la independencia, aunque la primera ministra del Reino Unido, Elizabeth Truss, se va a oponer. Hasta ahora, este partido nacional escocés habría declarado que mantendría a la monarquía como cabeza de Estado de Escocia, dependiendo de la reina, dada la simpatía hacia la reina. Si quitan el cuadrito, por favor. Sin embargo, su hijo, el rey Carlos III no goza del mismo nivel de simpatía. De acuerdo con una encuesta realizada por British Future, se encontró que más de un tercio de los escoceses mencionó que al final del reinado de la reina sería el momento adecuado para abolir la monarquía y convertirse en una república en comparación con una cuarta parte de los británicos en general. Esto es de acuerdo a la revista Time. Y bueno, pues es lo que se les viene al Reino Unido, lo que se le viene al a la hora rey Carlos II y bueno, pues complicada la cosa porque empezará justamente a poblar este espíritu separatista que ya en algún momento, en varios momentos de la historia del Reino Unido ha acechado justamente a la Gran Bretaña, compadre. Sí, pero bueno, la primera respuesta es era correcta la locianía ascendencia escocesa. Incluso quiero pensar que este Rob II es el hijo de Rob, el de la película de Ray Park. ¿Te acuerdas? El príncipe que se queda al final como príncipe de Escocia, que primero, en teoría en la película, traicionó a Mel Gibson. O bueno, no lo traicionó, pero no lo ayudó cuando le pidió ayuda. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Que le ofrece que lo va a ayudar y al final de cuentas lo abandonan y lo dejan solo, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, por eso decíamos por qué le llevaron el cuerpo para allá, porque pues tenía ascendencia escocesa y tenían que rendirle allá los honores.